Urbe Televisión presenta que es el pionero. De la cuadriga del sol emana un sabor divino y hasta el mismísimo Dios toma tiempo para oírlo. Alma mater del folclor sabor gaitero Cuando el sol besa el cenil se escucha la expresión más bella de mi tierra gaita, gaita, mi gaita sabor gaitero con León Magno Montiel ¡Eso! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! Cassandra como un cojín como algo que a ellos los ayude Fundagraez es lo más bonito que ha tenido hasta ahora el gaitero desde que somos gaiteros hasta ahora Y yo diría también las escuelas porque estamos en cada escuela llevando este acontecer o sea yo creo que la escuela está muy agradecida de Fundagraez esta tarde por supuesto Está Mariana Ferrer Melo con nosotros Que tiene por ahí un importante mensaje Buenas tardes Mariana Importante mensaje, muy buenas tardes para toda la audiencia Del Rey Pionero Sabor Gaitero Para todos aquellos que nos sintonizan a través de Urbe Televisión Y aquellos que nos escuchan a través de Urbe 96.3 La emisora de la excelencia Y también a través de 850 Fe y Alegría También saludos a todos aquellos que nos sintonizan A través de www.saborgaitero.com Y esta tarde tenemos premios Ya como lo habíamos anunciado En pantalla tienen los contactos telefónicos de Urbe Televisión El 208890, 208891, 208888 Y quizás en algún momento vamos a ver por aquí Una cesta de productos Paco Mela Que vamos a estar sorteando entre todas las personas Que se pongan en contacto con nosotros en la tarde de hoy Y también hay una cesta de Navidad Cortesía de las tiendas Centro 99 Así que entre todas las personas que nos llamen A las líneas de Urbe Televisión 208890, 208891 y 208888 Estarán participando por estos dos espectaculares premios Sí señor, la cesta de lácteos Paco Mela Lo mejor que tiene nuestra tierra Sin duda alguna de los mejores quesos del país Vamos con un tema Adrián Que vamos a dedicar a Madeline Palmar Nuestra preciosa periodista Que hizo un excelente reporte de la bajada de la Virgen La Negra Cocoa-Coa Con cariño exacerbado ¡Vamos! Esa negra bullanguera El calor lo tiene encima La negrita es tan divina Porque nació cabimera Esa negra bullanguera El calor lo tiene encima La negrita es tan divina Porque nació cabimera La negra Cocoa-Coa Con salaga y tacaramba Y siempre anda de parranda Por el gran Coquibacoa La negra Cocoa-Coa-Coa Tan buena como cabina Siempre se le va pa' encima Donde esté la perolera La negra Cocoa-Coa Con sabor gaitero Está de parranda, compa Venga y métase al calor La negra Cocoa-Coa Con sabor gaitero Está dándole a la gaita Mucha alegría y calor La negra Cocoa-Coa Con sabor gaitero Está de parranda, compa Venga y métase al calor Esa negra bullanguera El calor lo tiene encima La negrita es tan divina Porque nació cabimera Esa negra bullanguera El calor lo tiene encima La negrita es tan divina Porque nació cabimera La negra Cocoa-Coa-Coa Con sabor gaita caramba Y siempre anda de parranda Con el gran Coquibacoa La negra Cocoa-Coa-Coa Tan buena como cabina Siempre se le va pa' encima Donde esté la perolera Esa negra Cocoa-Coa-Coa Con sabor gaitero Está de parranda, compa Venga y métase al calor La negrita Cocoa-Coa-Coa Con sabor gaitero Están dándole a la gaita Mucha alegría y calor La negrita Cocoa-Coa Con sabor gaitero Están dándole a la gaita Mucha alegría y calor Tema que impuso Danilo Enrique Badell Que estuvo ayer acá con mucho éxito Tema que fue éxito a nivel nacional Todavía no se han contado las copias Que vendió para el sello TH Bueno, la sexta como la ve compadre La sexta de palmita de Paco Mela Cuando llegué pregunté que si era de verdad De verdad que no parece de verdad Vamos a autorizar a Pokémon Pokémon agarra un trozo de queso por favor Pokémon se dirige a la sexta ¿Dale? Es para tener camillas aquí El más pequeño, el más pequeño Por favor Ok, pruébenlo en cámara Pruébenlo en cámara Una delicia Una delicia, es correcto Para que vean que es de verdad Es más, el floco Por cierto, el floco trajo una Quería mostrar algo importante ¿Lo tiene ahí a mano? ¿Cómo no? Sí Bueno, para los que no sepan Esto es Adrián De dos y media a cinco Que le dice Que le cuesta el carro al pelón Para trabajar belloso Por puesto belloso Chico no puede ser Ajá De dos y media a cinco Pero cuéntame O sea, él le quita el carro al pelón A las dos y media Espérame, a las dos y media ¿Y se aparece? Se aparece a las cinco, cinco y cuarto Y lo ven así, vamos Taxiando Sí, sí Bueno, el trabajo dignifica hermano León y nunca hay co Es correcto Y nunca hay co No hay co Es corto, es Luis Mañana estaremos a qué hora Allá en la basílica Sí, mañana estaremos A las seis de la tarde En la bajada de nuestra Virgen de Chiquinquirá Sí, señor Vamos con una gaitica Suena la pelón Esta es la gaita de antaño Y esta es su fiel melodía Nacida en aquellos días La han cambiado con los años Esta es la gaita de antaño Y esta es su fiel melodía Nacida en aquellos días La han cambiado con los años Venimos cantando a esta mi gaita azuliana Con el cuatro furro, la charasca y la tambora Le demostraremos que esta es la gaita altayona La tocaron mis abuelos Así, así Con la tambora y la mano Así, así Poniéndole más sabor a nuestro folclor zuliano Venimos cantando a esta mi gaita azuliana Con el cuatro furro, la charasca y la tambora Le demostraremos que esta es la gaita altayona La tocaron mis abuelos Así, así Con la tambora en la mano Así, así Poniéndole más sabor a nuestro folclor zuliano Como la canto mi abuelo Yo quiero cantarle ahora Más alegre y la sonora Con la tambora en el suelo Como la canto mi abuelo Yo quiero cantarle ahora Más alegre y más sonora Con la tambora en el suelo Venimos cantando a esta mi gaita azuliana Con el cuatro furro, la charasca y la tambora Le demostraremos que esta es la gaita altayona La tocaron mis abuelos Así, así Con la tambora en la mano Así, así Poniéndole más sabor a nuestro folclor zuliano Venimos cantando a esta mi gaita azuliana Con el cuatro furro, la charasca y la tambora Le demostraremos que esta es la gaita altayona La tocaron mis abuelos Así, así Con la tambora en la mano Así, así Poniéndole más sabor a nuestro folclor zuliano Abierta la puerta está Para la gaita azuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita azuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Y ahora punto com Es el pionero Es el pionero Abierta la puerta está Para la gaita azuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita azuliana A Ricardo como el monumental A Astolfo como el espectacular A Cepeda el colosal Y a ti el fabuloso Correcto Sí señor Bueno está Jesús Del equipo de Urbe Que es excelente charrasquero Yo quiero Le voy a dar una charrasca a Jesús Para que demuestre aquí Que a ver A ver Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pase por acá Jesús Por favor un aplauso para Jesús Señores Hermano A ver Le presento Bueno le presento Aquí está Gutiérrez Para que lo salude Mi hermano Sí señor Chicos ¿Por qué te dice El muñequito de Montana Jesús? ¿Ah? Como ya ¿Gaiteaste con quién Jesús? ¿Con qué grupo? Estuve con Guadalajara Estuve con Alegre Gaitero Estuve con Gaitero Es correcto Vamos a hacer la charrasca pues Luis Uno de sus grandes éxitos El pájaro Espino Adelante maestro Tomamos con cariño Para María Aguilera Para mi hijo Luis Ángeles Jesús Cuando sintió aquel espino La espina que lo estocaba Maracaibo marginada En tono bajo cantó La gracia conmocionó Porque su canto decía No estás sola tierra mía Dejó mi China Adiós El año 69 Va llegando a su destino Suben un pájaro El vecino que en la noche Se conmueve Al ver la espina mayor Sabiendo que iba a morir Su canto se dejó oír Todo el pueblo Lo escuchó ¿Quién sería el pájaro ¿Quién sería el pájaro espino Un misterio? Un misterio al parecer Envolvió su melodía Porque cantó el mismo día Que estaba muriendo él Eso es Sabor, sabor Ven de la azul y la aurora De los designios divinos Cuando se abraza el espino Con su madre que lo adora En plena noche de luna Se escuchó lo que le dijo Vieja de ti me despido Porque madre Solo hay una ¿Quién sería el pájaro espino Que cantó Esa madrugada Aquella que fue llorada Por el pueblo maravino Un misterio al parecer Envolvió su melodía Porque cantó el mismo día Que estaba muriendo él ¿Quién sería el pájaro espino Que cantó Esa madrugada Aquella que fue llorada Por el pueblo maravino Un misterio al parecer Envolvió su melodía Porque cantó el mismo día Que estaba muriendo él Sabor, sabor Laitero Ey, qué bien Jesús venga por acá hermano Venga por acá Y tocó muy bien Pelón ¿Qué te parece? Háblale a tu público Pelón ¿Qué te pareció ahí? ¿Qué te pareció ahí? Excelente Temo la vida La vida de Daniel Temo fue la vida de Daniel Es correcto Hermano ¿Qué le podemos regalar? ¿Será esto? Mira Una crema de leche Con sal De pacomela Original Y lo vamos a acompañar Con esta Que es con ajo y perejil Vamos Con un pote pintura Y ahora Mariana Y ahora Mariana Ferrer Melo Nos tiene un mensaje Que llega al portal SaborGaitero.com Dímelo Nana Alejandro Hola a todos Primera vez que escribo En esta página Me parece muy bueno Esto para poder conocer A otras personas Y compartir E intercambiar ideas Sobre las gaitas De hoy en día Ya que las gaitas Son el alma De todo venezolano Además son el reflejo De la navidad Y la felicidad Por ahora me despido Esperando conocer Muchas personas Y disfrutar de este tiempo De gaitas Y que viva la gaita Nos escribe Alejandro En el libro de visitas De triple W.SaborGaitero Bravo, 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 bravo Hey Hablando de la felicidad Los amigos conductores Los ¿Cómo se llama? Los profesionales del volante Adrián ¿Cómo? ¿Ardín? ¿Cómo que dice la felicidad? ¿Ardín? Aquí estoy Aquí estoy No, no, no ¿Ardín? ¿Cómo que acá? No, dilo, dilo, dilo Hermano Con todo el respeto Con todo el respeto Dame todo ahí La felicidad Me llegó de paso Y paso a preguntar Si es que ser feliz Es bueno acaso Todos la buscamos Pocos la encontramos ¿Será que la felicidad Es buena acaso Felicidad La felicidad Me llegó de paso Y paso a preguntar Si es que ser feliz Es bueno acaso Todos la buscamos Pocos la encontramos ¿Será que la felicidad ¿Será que la felicidad Es bueno acaso? ¿Es bueno acaso? ¿Es bueno acaso? ¿Es bueno acaso? Felicidad Felicidad Me llegó de paso Me llegó de paso Me llegó de paso Me llegó de paso Mi negra bella Y veo sacarse Muchas agonías Y la vida mía Ha vuelto a comenzar La felicidad Saludos para Ardín Excelente periodista Sí señor Mira si lo recordamos Es porque es amigo de la casa Aquí siempre se habla De los amigos Y de los positivos Enrique Viene la pregunta de la sexta Pero antes te quería preguntar A ti No a los televidentes Cuando llegaste a los compadres Siempre hubo una polémica Por aquel Especie de teclado Que llamaban Sembalé Para la época No ninguna Nosotros Rafael Rincón Pero fíjate Ahora hay polémica Estamos en el año 2005 Y cuando Te pregunto Lo siguiente Escucha esto floco Cuando se le mete Un instrumento raro A la gaita La gente dice Que no Que la gaita Tiene que ser Cuatro Furro Charras En fin Los instrumentos básicos Pero en aquella época 65 Estaba este instrumento Que era extraño En cierto modo Mira lo que pasa Es que A raíz de eso Se metieron dentro De la gaita Cantidades de instrumentos Similares a ese instrumento Que tocaba Muy bien Guillermo Rincón González Hermanos de Rafael Rincón González A raíz de Guillermo Surgieron Los 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 tecladistas Los pianistas Y desde ahí pues Se empezó a comentar Porque empezaron a meter Guarachando A la gaita No solamente fue el piano El teclado Sino que le metieron Mambo O teclado De Guaracha Etcétera Etcétera ¿Verdad? Para ilustrar Vamos a hacer un dos Para atrás de los compadres Pelón y Germán Ávila A ver Para ilustrar nada más Audio Eso se hizo en el 65 Y ahora No se puede entonces mal Decir que la gaita No se puede agregar instrumentos Siempre que esté en la métrica de gaita La gaita acepta cualquier arreglo Que dice el licenciado de música Ávila Bueno De hecho tenemos ya Una extensa discografía Donde lo que se está nombrando aquí Es más que da un hecho Como comprobable La gaita ahorita Se le puede hacer cualquier cosa Hasta el punto de que Se ha orquestado Es correcto Con cantidad de instrumentos De 70 a 80 Por ejemplo En instrumentos sinfónicos Y se ha tocado Con orquestación de salsa Orquestación de merengue A saxo No más que falta Que la hagamos a capela Sola, sola, sola Capela Sin nada Sin tambora Sin terraca Y también se hizo Porque Bosbella en sus inicios Hice un CD Con esa dotación de pura voz Es correcto Muy bien Indudablemente León Pero todo eso Depende de como lo acepte el público Es correcto El público es quien sabe Ninguna de esas gaitas Que han llevado orquestación Llamo orquestación Entre parillas Entre comillas En forma de orquesta No en forma de orquestación ¿Verdad? Lo que le ponen El mambito Y la cosa y tal Pero a la gente No le gusta eso La gente quiere la gaita Con piano Con violín Con guitarra Pero que sea gaita Como este que vamos a hacer Los patinadores Enrique Botera Méndez El aplauso Viene Madruga en diciembre entero Para irse a patinar Pero es por ir a esperar El camión de los lecheros Madruga en diciembre entero Para irse a patinar Pero es por ir a esperar Pero es por ir a esperar El camión de los lecheros Cuando llega navidad Salen los patinadores A convertirse en terrores Por eso la vecina Me le loco estos señores Uno que fue sorprendido En una tan mala hora Contestó al verse perdido Ese lechero señora Uno que fue sorprendido En una tan mala hora Contestó al verse perdido Ese lechero señora Cuando llega navidad A patinar Salen los patinadores Va a convertirse en terrores De la leche en la ciudad Por eso la vecina Me le loco estos señores Cuando llega navidad Salen los patinadores A convertirse en terrores De la leche en la ciudad Por eso la vecina Me le loco estos señores Abierta la puerta está Para la Gaita Zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la Gaita Zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la Gaita Zuliana Para la Gaita Zuliana Que pertenecen al elenco De Centro 99 Y vienen además Con un excelente regalo Para ustedes Karina Arango Les saluda Buenas tardes Karina ¿Cómo estás? Buenas tardes León Muchísimas gracias A ver un beso Antes que todo Por la oportunidad De estar aquí en tu programa Y como siempre Bueno Centro 99 Llegando a los hogares De la familia Zuliana Ya con Navidad Te acompaña Yarima Y fíjate la cesta En la cámara de Oscar Que preciosidad es esta Que contiene esa cesta Karina Bueno contiene todo lo básico Yarima le puedes mencionar Algunos de los productos Que contiene Buenas tardes Buenas tardes a todos Saludos señor León Este bueno Teneron Ponche crema Lo tradicional Que lleva alguna cesta Y lo más importante Es nuestros patrocinantes Nuestros proveedores Que siempre contamos con ellos Que bueno Que bueno Vamos a hacer una pregunta Que tiene que ver Con este gran cantor De la gaita Enrique Gotera Para que se lleven los premios Te envían saludos Ricardo López Te envían saludos Te envían saludos Para Gotera Edgar Madrid Gracias Edgar También te piden Los patinadores Ya los hiciste Saludos a Pokémon De parte de los hermanos Chicone ¿Quiénes son estos Pokémon? Son alumnos Alumnos tuyos en música Y Que bueno Háblale al micrófono Manolo A mi aquí Es correcto Bueno Full sintonía En Ciudad Ojeda Te envía familia Saludos a la familia Caldera Mena Este Rafael Los calderos Los menes Los calderas Como no Si señor Bueno Para la gente de Ciudad Ojeda Para la gente Que se va a llevar la cesta Que está en sintonía Vamos a hacer un tema Vamos a hacer un tema Que grabase guaco Les hace este Gran conductor De belloso Adrián Guerra Vamos a hacer un tema Vamos a hacer un tema Un, dos, tres Un, dos, tres Personaje popular, mi guaracha, mi vidita Esto es una movidita, que te vengo yo a cantar Y así la pasamos a cosa buena A tu lado mi negrita, a tu lado mi negrita Que te vengo yo a cantar Esta movidita tan bonita, te la canto yo A Jesús Lozano, el más bravo, gaitero mayor Esa movidita, cosa buena, tan bonita, te la canto yo A Jesús Lozano, el más bravo, gaitero mayor Esta movidita contra la danza con razón Es un homenaje que sale del corazón Para el furrero, para el gaitero Que siendo gaita siempre el primero Esta movidita contra la danza con razón Es un homenaje que sale del corazón Para el furrero, para el gaitero Que siendo gaita siempre el primero Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Movidita y movidita y gozo Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Yo te canto con el floco, te canto aquí El celular se le perdió en la churuata Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Mira floco, floco, ya nadie te cree Floco, pasa ya por la matican Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Tienes que ser buena, paga mi hermanito Te anda buscando la señora de allá Movi, movidita, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Con cariño para Leti Vázquez Nuestra bella amiga de prensa de Urbe Televisión La Movidita Seguimos con Enrique Botera Y vamos con la pregunta Para la primera cesta La primera pregunta Atención En vivo, en Vivaldi La persona que llame al 208.8.90 Se lleva la primera cesta ¿Cuál hacemos primero Mariana? Vamos a hacer primero la de la cesta de productos Paco Mela Que la anunciamos inicialmente Las líneas las tienen en pantalla 208.8.90, 208.8.91 y 208.8.8.8 La pregunta la formula León Magno Montiel Atención Cuando Enrique Botera se va a fundar Los Fabulosos Luego de una gran pasantía de mucho éxito por Rincón Morales Le acompaña como solista Es compañera del grupo Una gran cantante Locutora, cantante Nació bajo el signo Aries Actualmente activa y triunfando ¿De quién estamos hablando? Que compartía roles protagónicos en Los Fabulosos Primera llamada, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Rino Bravo ¿De dónde llamas? Los Aticos ¿Por arriba o por abajo? Por arriba Ajá, ¿cuál es la respuesta? Ingrid No, 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 no Díganle que no No es Ingrid De hecho Ingrid comenzó con Enrique Morales Pero no en Los Fabulosos Nunca estuvo en Los Fabulosos Otra llamada Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Argelio Fumayo ¿De dónde llamas? De aquí de Ciudad Ojeda De Ciudad Ojeda Qué bien compadre ¿Quién es la respuesta? La respuesta Betty Alvarado Betty Alvarado Sí señor Qué bárbaro ¿Qué le dice a Betty Alvarado Enrique? Bueno, Betty Alvarado Que trabaje mucho Que trabaje por Fundagrae Que trabaje porque los gaiteros Se sientan bien y cómodos con ella Y ahora reciban en sus corazones A este gran intérprete Enrique Gotera Méndez el Fabuloso Vámonos Vámonos Si pierdes un amor Otro vendrá No sufras demasiado Que es muy cierto Que hay un puerto después De cada puerto Donde anclar con gran felicidad Perseverando llegas a la meta Si das un paso atrás Si das un paso atrás Da tres al frente Que hay futuro después De este presente Y es el futuro hermoso Quien te reta La vida continúa Sigue adelante Si tropiezas Si tropiezas Levántate al momento Cuando quieras Lograrlo en un instante La misma vida te da un nuevo aliento Sigue buscando rumbo como el viento Que todo lo rebasa Que todo lo rebasa Caloparte Escucha la voz De la razón Y se esclarecerá Y se esclarecerá Tu pensamiento Procura ser feliz Vive contento Y llena de alegría Tu corazón Mantente ante la gente Positivo Aprende a revivir Las esperanzas Persigue lo que quieres Con confianza Así todo tendrá Más atractivo Aprecia lo que tienes No le falles A quienes te acompañan En la vida La familia Es familia Si es unida Por ella hay que luchar Nunca desmayes La vida continúa Sigue adelante Si tropiezas Levántate al momento Cuando quieras Lograrlo en un instante La misma vida Te da un nuevo aliento Sigue buscando rumbo Como el viento Que todo lo rebasa Caloparte Escucha la voz De la razón Y se esclarecerá Tu pensamiento Procura ser feliz Vive contento Y llena de alegría Tu corazón La vida continúa La vida continúa Sigue adelante Abierta la muerte Abierta la puerta Abierta la puerta Está para la gaita Zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Sabor gaitero Y ahora punto com Es el pionero Seguimos Seguimos en la tarde De sabor gaitero Y el floco Tiene saludos Para los mundialísimos Conductores de Belloso ¿Es correcto? Adrián entró hace una semana Es correcto Por cierto Mariana de mi Yo prefiero que lo digas tu No se viene llegando Señores y señores Por favor No tomen No vayan a tomar Medidas contra mi Floco Págame las tortas Dianela La hermana de Germancito Abre Eje febrero se la debe Eje febrero se la debe Bueno Te envían saludos Enrique las sensacionales Muchas gracias Las sensacionales Alejandro Albornoz Saludos De Alejandro Albornoz En el mercado De alimentos polar Que está en sintonía Y tiene pues Admiración por tu carrera Vamos a trabajar Con ellos en la feria Vamos a trabajar En la feria Fundagraes y polar Es correcto Por cierto La siguiente pregunta Es para la cesta navideña Atención La siguiente pregunta Es para la cesta navideña Pero vamos a hacer Un tema con Adrián Y regresamos Con la pregunta Adrián dice Guaraña Vámonos ¿Vamos a estar en la feria? Ya que hay en San José, vámonos muchachos, vamos a echar un pie con la negra bella que hay en San José. Traigo esta parranda pa' que esté gentío, la pase esta noche, pero bien prendío. Esta parranda pa' que esté gentío, la pase esta noche, pero bien prendío. La negra me quiere dar, la negra me quiere dar, no le hago a nadie. Sandunga y de la buena, tiene la morena, golpe y sabrosura, hay sandunguita de la buena, tiene la morena, golpe y sabrosura, tiene la cintura. La alegría característica de Astolfo Romero, esta vez en la voz de Adrián Guerra. Ahora, la pregunta, antes mostramos la biografía de Gotera en el portal para que se inspire. Tiene que ver con la carrera de Enrique Gotera, si nuestro director nos da la biografía en el portal saborgaitero.com para visualizar esta página. A ver... Bueno, de todas maneras les contamos lo que dice la biografía. Enrique José Gotera Méndez, llamado el fabuloso de la gaita y goterita, nació en Maracaibo el 24 de septiembre. Un 24 de septiembre es compositor, cantante y cuatrista que se ha destacado en la gaita donde se inició en el año 1965 con los compadres del éxito, logrando pegar temas como los patinadores. Entre otros éxitos porque además hay muchísimos datos sobre la historia de Enrique Gotera, además que les daría mucha información sobre la pregunta. Uno de los temas más emblemáticos de Enrique Gotera son acuarela lacustre, reflejos de mi lago, aurora diamantina, remodelación, golpe bonito, añoranza, la verdadera, Maracaibo viejo, chinita, chinata, la vida continúa, pueblo de agua, entre otros. Bien, se lleva la cesta de Centro 99. ¿Quién responda lo siguiente? ¿A qué compositor le grabó más temas, le ha grabado más temas? Enrique Gotera Méndez. A ver, nombre del compositor que le ha grabado más temas, Enrique Gotera. Todos grandes éxitos, todos clásicos. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Llamada. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién habla, por favor? José Leal. ¿Perdón? José Leal. ¿De dónde llamas, Leal? Del Milagro. El Milagro. La respuesta. Luis Ferrer. Sí, señor. Eso es. Se lleva una faparria, una faparria, una faparria. La cesta de Centro 99. Sí, señor. Bueno, Enrique, creo que estamos en una gran época para la gaita. La gaita se toca en toda Venezuela. Tú has grabado incluso con un grupo que es Barinas. ¿Big Bang? La Big Bang. La gaita está en todas las ciudades de este país. Yo creo que viene una gran primavera para la gaita. Eso te lo debemos todos, entre otros, a ti. Al Machorro Morales, a Ricardo Aguirre, a Germán Ávila El Látigo, que abrieron camino que fueron pioneros. Este, esta primavera que está viviendo la gaita, te la debemos, entre otros, a ti, que fuiste forjador de este folclore. Gracias por estar aquí, hermano. Gracias por la invitación, León.